Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Te saluda Abel Chávez y esto es Mundo Microfinanzas. Hoy tendremos un programa bastante interesante con un buen invitado. Muy reconocido en el segmento de las microfinanzas. Así también invitamos a nuestros televidentes a seguirnos por las redes sociales. Pueden seguirnos a través del Facebook en Mundo Microfinanzas. Ustedes pueden acceder desde cualquier plataforma también a nivel nacional. Hoy estará con nosotros el señor José Luis Alegría. José Luis Alegría es el presidente de la Caja Mainas, presidente y directorio de la Caja Mainas. ¿Correcto? Bueno, le damos la bienvenida al señor José Luis Alegría para poder compartir con él. José Luis, muy buenas tardes. Bueno, a ver, ¿cómo están? Muy buenas noches. Con algunas dificultades, tú sabes que... Tenemos un problema, parece, de audio. De todo eso, estamos en contacto. Es un gusto para mí y para Caja Mainas poder estar... Mientras el señor José Luis Alegría se conecta, bueno, invito a todos a poder seguirnos en nuestras redes y también vamos a tocar acá muchos temas. Vamos a tocar temas de importancia referente a las cajas, a las pymes, a las cooperativas, a las cooperativas de recrédito que hoy en día han tenido algunas bajas en ese rubro, ¿no? Debido a que muchos no han cumplido todavía con entrar a la regulación puesta por la superintendencia de banca. Sabemos que hoy en día ya están reguladas, son reguladas por la SBS y tienen que cumplir ciertos requisitos. Entonces, hay muchas que van quedando en el camino porque no han cumplido con lo requerido por la superintendencia. Vamos a revisar, vamos a ver si ya nos acompaña el señor José Luis. Hola, José Luis. Muy buenas tardes. ¿Nos escuchas? Por supuesto, muy bien, a ver. Te decía que... Parece que tienen problemas de audio. ¿Me escuchas? Mientras ellos van solucionando el problema técnico, también queremos saber las opiniones de ustedes. ¿Esto nos va a ayudar a mejorar y qué tipo de programas o temas le gustaría tratar? José Luis, ¿los escuchas? Yo te escucho muy bien, pero no sé si tú me escuchas. Parece que nosotros no lo escuchamos. Bien. Bueno, tenemos ahí una pausa y volvemos con José Luis Alegría. Fuego TV, enciende tu vida. En algún lugar del río Amazonas. Dinero, dinero, ¿de dónde consigo dinero? ¿Qué? ¿Dinero al instante? Vete a Caja Mayna, solicita tu crédito prendario con muchos más beneficios y déjate de Mayna. Ahora tu crédito prendario viene con una reducción automática del veinte y treinta por ciento de tasa en los siguientes meses. O también podrás acceder al beneficio de no pagar el primer mes. Aceptamos tus joyas de oro desde catorce kilates. Caja Mayna, ¡cree en ti! Fuego TV presenta el programa que le pone el sabor a tus fines de semana. ¡Salsa Estelar! Prepárate a gozar con lo mejor del ritmo que mueve al mundo. Entrevistas, lanzamientos, conciertos y mucho más. ¡Salsa Estelar! Desde este sábado veintiuno de mayo Y como tenía que ser De la mano de los que saben ¡Fuego TV! ¡Enciende tu vida! Quisieron callarla La censuraron Pero ahora ella vuelve Para seguir contando la verdad a su estilo La Zairita Por Fuego TV ¡Enciende tu vida! ¿Está bonito? Fuego TV ¡Enciende tu vida! Tu magazine favorito llegó Para hacer de tus tardes Las más divertidas Un programa lleno de entrevistas y notas Sobre gastronomía, moda y belleza Y estarán complementadas Con hermosas conductoras Como Rocío Miranda Y todas las chicas divinas ¡Vida divina! Y solo por fuego ¡Enciende tu vida! Si tienes un emprendimiento Y quieres potenciar tu marca La fórmula perfecta se llama ¡Chambea Perú! Clara Melgar te ayudará Para que tu negocio prospere Y tenga mayor alcance Y solo por fuego ¡Enciende tu vida! Noticias Entretenimiento Deportes Gastronomía Entrevistas Y más Fuego TV ¡Enciende tu vida! Hola Hola ¿Ya está? Sí ¿Ya? Pero que hable primero, ¿no? Pruébalo con... Bueno, ya estamos de vuelta nuevamente Para poder coordinar con el señor José Luis Alegría Hoy vamos a tratar unos temas bastantes interesantes Ya que él es el presidente directorio de la Caja Mainas Y tocar temas referentes a la Amazonía, ¿no? ¿Cómo en sí está afectando la pandemia al segmento de las microfinanzas? Pero en el departamento de Loreto ¿Qué acciones están tomando? ¿Qué es lo que están ellos realizando para poder llegar y llegar a esas zonas Y tener, bueno, indicadores positivos frente a esta pandemia que ha golpeado muy duro al segmento de las microfinanzas? José Luis, ¿estás con nosotros? Sí ¿Me escuchas? Buenas tardes Hola, ¿cómo estás? A ver, buenas tardes ¿Me escuchas ahora? Es un tema de... ¿Por qué me hagan o no...? Bueno, hay dificultades en la conexión ¿Me escuchas? José Luis, ¿nos escuchas? Yo te escucho, a ver Yo te escucho El tema es que tú no me estás escuchando Tienen problemas técnicos No nos están escuchando Bueno Ok, mientras tanto Comenzar un poco a hablar de la Caja Mainas Es una de las cajas Que se... Está focalizado mucho En la zona de Loreto Tarapoto Pucalpa Es una de las cajas que lidera Ese... Esas zonas Y pues Frente a estos hechos de la pandemia Y los temas políticos Que han golpeado mucho Es una de las cajas que En realidad Están tomando acciones Para poder sacar buenos productos Y mejorar La calidad de vida De muchos Prósperos Micropequeños empresarios Amigos Volvemos a una pausa Fuego TV Enciende tu vida En algún lugar del río Amazonas Dinero Dinero ¿De dónde consigo dinero? ¿Qué? ¿Dinero al instante? Vente a Caja Mainas Solicita tu crédito prendario Con muchos más beneficios Y déjate de Mainas Ahora tu crédito prendario Viene con una reducción automática Del 20 y 30% de tasa En los siguientes meses O también podrás acceder Al beneficio De no pagar el primer mes Aceptamos tus joyas de oro Desde 14 kilates Caja Mainas Cree en ti Fuego TV presenta El programa Que le pone el sabor A tus fines de semana Salsa Estelar Prepárate a gozar Con lo mejor del ritmo Que mueve al mundo Entrevistas Lanzamientos Conciertos Y mucho más Salsa Estelar Desde este sábado 21 de mayo Y como tenía que ser De la mano de los que saben Fuego TV Enciende tu vida Quisieron callarla La censuraron Pero ahora ella vuelve Para seguir contando la verdad A su estilo La Zairita Por Fuego TV Enciende tu vida Fuego TV Enciende tu vida Tu magazine favorito llegó Para hacer de tus tardes Las más divertidas Un programa lleno de entrevistas Y notas Sobre gastronomía Moda y belleza Y estarán complementadas Con hermosas conductoras Como Rocío Miranda Y todas las chicas divinas Vida divina Y solo por fuego Enciende tu vida Si tienes un emprendimiento Y quieres potenciar tu marca La fórmula perfecta se llama Chambea Perú Que la Ana Melgar te ayudará Para que tu negocio prospere Y tenga mayor alcance Y solo por fuego Enciende tu vida Noticias Entretenimiento Deportes Gastronomía Entrevistas Y más Fuego TV Enciende tu vida Bueno amigo Estamos de vuelta Nuestro invitado de hoy El señor José Luis Alegría Nos acompaña el día de hoy Presidente De la Caja Mainas Hola A ver Me escuchas ahora Un inconveniente Esto Nos llevó A tener Algunos Retrasos Que hoy Le vamos a realizar Al señor José Luis Alegría A ver ¿Cómo estás? Buenas noches Muy buenas tardes ¿Me escuchas? Yo te escucho muy bien Tú a mí Me dicen que Por las redes Me escuchan ambos Pero Primero darte Las gracias Por Por brindarnos Este Este momento Para poder realizar Esta entrevista Nosotros Tenemos Un inconveniente Que lo estamos Solucionando En estos momentos ¿Ok? Bien Ahora sí Pero igual Para nosotros También es grato Tener contigo Un diálogo Para poner Pues En conocimiento De todos Nuestros Clientes Lo que significa Hacer Interminación Financiera Dentro de un Escenario Bastante complicado Como tú señalabas En cual Estamos presentes ¿No? Decías tú De que estábamos presentes En tres departamentos Importantes De la Amazonía Peruana Loreto San Martín Ucayali Que abarcan Casi el 80% Del territorio Nacional Y hacer Inclusión Financiera En esta Realidad Es bastante Complicado Sin embargo Asumimos El reto Y estamos Presentes Desde hace 35 años José Luis ¿Cómo se encuentra Actualmente La Caja Mainas Después De la pandemia? Debo decirte Abel Y a todos Los oyentes Y televidentes Que Caja Mainas Está en una Excelente Posición Si bien es cierto La pandemia Nos afectó A todos Sin embargo Considero Que después De la pandemia Tuvimos resultados Muy expectantes El año pasado Cerramos Con indicadores Interesantes Dentro del sistema De cajas Sin temor A equivocarnos Ocupamos El quinto lugar En indicadores De tal manera De que el año pasado Tuvimos El premio A este esfuerzo De todos los Trabajadores De caja De tener Un upgrade Dentro De la clasificación De las entidades Es la única caja Que subió De calificación El año pasado Y este año Hemos cerrado Con la ratificación Del mismo Que nos posiciona Como una de las cajas Bastante expectantes En cuanto a indicadores Bueno Entonces José Luis ¿Cuáles Serían Los desafíos De hacer Inclusión financiera En la Amazonía Del Perú Actualmente? Bien Hemos tomado Este reto Y estamos Teniendo Un plan De expansión No descuidamos El tema De la transformación Digital Porque creo Que esto es Una ola Que hay que Subírsela Entonces También creemos Que nuestros clientes Todavía Estamos en el proceso Del Face to face Todavía tenemos Clientes Que quieren ir A oficinas Y en ese sentido Estamos En este año Con un plan De expansión Dentro De nuestro Corredor Queremos ser Fortaleza En nuestro Corredor Amazónico Y estamos Aperturando En los próximos Meses Seis a siete Agencias En el Corredor Amazónico Lo cual Va a permitir Fortalecernos Aún más En este Nicho ¿No? Bajo ese Contexto José Luis ¿Cuál La perspectiva De la Caja Vainas? Según El plan De Expansión Que ustedes Están Proponiendo De abrir Cinco O seis Agencias Básicamente Queremos Como te decía Iniciar La expansión En el Corredor El nicho Original De la Caja Vainas Si bien Cierto Comenzamos Nuestras Operaciones En el Departamento Loreto Hemos ido Expandiéndonos Y ahora Estamos Ya En Departamentos Alejados Nuestros Pero Con el Mismo Concepto No No Olvidemos Que Perú Es un País Amazónico El 80% Del Territorio Nacional Es Amazónico Entonces Queremos Nosotros Fortalecernos En eso Y estamos Utilizando Los Corredores Tanto 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 Ucayali Como San Martín Para Perturar Algunas Agencias Sin Descuidar La posibilidad De otras Te adelanto Abel Que Estamos Visitando A Cusco También La posibilidad De tener Una agencia Allá En Cusco En Lima Tenemos Ya Aprobada La agencia De Magdalena Y Quizás Más Adelante Abrir En Otras En otros Distritos De la Gran Lima Que es un mercado También Bastante Amplio Entramos También A la zona De Cajamarca A la zona De Amazonas O sea Básicamente Eso es Nuestro Programa De Expansión Queremos Llegar A aquellos Sectores Donde La banca Tradicional Y las Otras Hermanas Cajas No llegan Queremos Estar Con la presencia De Cajamainas José Luis Cajamainas Sabemos Que Actualmente Pues la Pandemia Aceleró Muchos Procesos Para poder Entrar A la Transformación Digital Ustedes Como Caja Están sacando Algún tipo De soluciones Para poder Entrar A la Al Desarrollo De una Solución Digital Ya que Hablamos Mucho De la Se habla Mucho De la Transformación Digital Actualmente De la Digitalización Ustedes ¿En qué Etapa Están? ¿Qué es lo Que están Realizando Como Cajamainas? Ya estamos Bueno Como te decía Anteriormente Es una ola Que hay que Subirla Y estamos Ya con El home Banking Estamos Trabajando En eso Y hemos Iniciado Un proceso De transformación Digital Hace Unas dos Semanas Comenzamos Un trabajo Con un Consultor Para comenzar Desde lo Que se dice El principio Hacer Transformación Primero Personal Antes De transformación Digital Entonces En eso Estamos Y el Proyecto Tiene Una Maduración De los Próximos 24 Meses Y Estamos En eso En esa ola Como te decía Que tenemos Que subirla ¿No? Sí o sí José Luis ¿Qué opinas Tú Respecto Al Reforzamiento Patrimonial En las Entidades De Microfinanzas Sí Me parece Interesante Sabes tú De que La pandemia Y la situación Económica Del país Que no solamente Es pandemia Sino que viene Atravesando Un proceso Difícil En la economía Peruana Ha significado Que algunas cajas Se deterioren Entonces esto fue Una opción Nosotros No hemos Aspirado A eso Porque tenemos Un ratio Que está global Bastante interesante A pesar de Estresarlo No llegamos A los niveles Que podríamos Acceder Al fortalecimiento Patrimonial Sin embargo Considero También Consideramos Acá en caja Que no hay que Descuidar ese tema Porque eso nos permite Una mayor palanca Financiera Y estamos También en ese Propósito No acoger Al decreto 037 Sino Quizás ver Créditos subordinados A nivel nacional O internacional José Luis Ustedes como Cajas Y hoy En día Se ha visto Pues que la pandemia Ha golpeado A muchos Micro Pequeños empresarios Emergentes Del segmento Y más en la zona En la cual Ustedes Lideran ¿Qué tanto Impactado El COVID-19 En la zona De ustedes Y ustedes Como caja ¿Qué acciones Han tomado Frente Frente a esos Clientes Que han tenido Ese tipo De problemas Sabemos que Han tenido Muchos Los créditos Reactiva ¿No? Pero también Sabemos que El El índice De morosidad Se ha disparado Mucho Ustedes Frente a Frente a Esos escenarios ¿Qué acciones Han tomado? Bien A ver Hemos sido Muy cautos Hemos tomado Nosotros También Créditos A través De reactiva Y FEMIP Nuestra cartera Se ha manejado Muy bien Y eso Reconozco El trabajo De la gente En negocios Que ha manejado De manera Muy muy Alturada El tema Del crédito Reactiva Y FEMIP De tal manera Que nuestros Créditos Reprogramados No significa Más del 12% En nuestra cartera El nivel De morosidad También manejado Muy eficientemente Tenemos un amor Al mes de marzo De 5.12 Por debajo Del sistema De cajas Entonces Sabemos Sí También es cierto Decirlo Que los próximos Meses Va a ser Difícil La reactivación Económica No está Levantando De tal manera Que los índices De morosidad Quizás No golpeen Un tanto Por lo menos En lo que Significa Loreto Los niveles De morosidad Son más altos De los otros De los otros Las otras zonas Que manejamos Nosotros Sin embargo El trabajo Es bastante Tesonero Permanentemente Estamos controlando La mora De tal manera Que no nos va A afectar Mayormente Esperemos Que la situación Sea controlada Y podamos llegar A los ratios Como alcanzamos Al cierre Del año pasado Perfecto Dime La actual Coyuntura económica En que nos Encontramos hoy ¿En qué medida Está impactando En la gestión De la caja Cajamainas? Mira a ver Loreto Sabes tú Loreto Es una economía Que depende mucho De la extracción Petrolera La actividad Petrolera Marca Un poco El sesgo Productivo De la región Loreto Eso ha significado Para nosotros Mirar Otros escenarios De tal manera Que Loreto Para nosotros Como Cajamainas Significa Casi la mitad De nuestros Salvos De colocaciones El otro 50% Está ubicado En zona De San Martín Y en las zonas De Ucayali Que son economías Mucho más Prósperas No depende Mucho O son menos Dependientes De una actividad Como la petrolera Que es Loreto Por eso Usted decía Que la mora En Loreto Alcanza Los más altos Índices Dentro de nuestro Sistema De Cajamainas Estamos apuntando ¿A qué crees Que se deba Ese crecimiento De mora Como bien mencionas El índice De mora Es el más alto Como mencionas En el sistema De las cajas ¿Por qué? ¿A qué crees Que se deba? Por lo mismo La actividad Petrolera Ha entrado En un proceso De recesión Hay mucho Conflicto Social Al interior De las Comunidades nativas Se están exigiendo Cada vez más Una mayor Participación En esta actividad Entonces Eso hace Que El nivel Económico En la región Loreto Se vea Pues mermada Porque Como te decía La actividad Petrolera Es un bastión Importante Dentro de la actividad Económica De Loreto De tal manera De tal manera Que eso Ha significado Que muchas Actividades Que dependen De estas De esta actividad Fundamental De Loreto Hayan devenido Pues en Mora ¿No? José Luis Y bajo Ese contexto ¿Qué crees tú Que el gobierno Debería hacer Para apoyar A las cajas Municipales Para que De una u otra Manera Canalicen Yo creo que Porque Los créditos Que se otorgan Actualmente Son Un poquito Caros Y te lo digo Porque muchas Personas Hemos recibido Muchos Muchos reportes De que Opinan De que La tasa Es un poquito Un poquito Alta Entonces Te pregunto ¿De qué manera Crees tú Que el gobierno Debería apoyar Al segmento Microfinanciero? Me refiero a las cajas A las de PYME ¿No? Para que De una u otra manera Sea un poquito Menor La tasa Que les cobran ¿No? Hay un proyecto La federación Se trabajó En una posibilidad De apoyar A las cajas Vía Recurso El tesoro Dime José Luis Me gustaría Escuchar tu respuesta Después de la pausa Por favor Ok Gracias Volvemos Una pausa Fuego TV Enciende tu vida En algún lugar Del río Amazonas Dinero Dinero ¿De dónde Consigo dinero? ¿Qué? ¿Dinero al instante? Vete a Caja Mayna Solicita tu crédito Aprendario Con muchos más beneficios Y déjate de Mayna Ahora tu crédito Aprendario Viene con una reducción Automática Del 20 y 30% De tasa En los siguientes meses O también podrás acceder Al beneficio De no pagar El primer mes Aceptamos tus joyas Enciende tu vida Enciende tu vida Quisieron callarla La censuraron Pero ahora Ella vuelve Para seguir contando La verdad A su estilo La Zairita Por Fuego TV Enciende tu vida Tu magazín favorito llegó Para hacer de tus tardes Para que tu negocio Enciende tu vida Enciende tu vida Enciende tu vida Enciende tu vida Bueno Bueno amigos Seguimos Ahora Vamos a continuar Con La La respuesta De nuestro amigo José Luis Alegría José Luis Bien Sí Abel Me preguntaba Respecto a Cómo hacer Que los recursos A menores tasas Lleguen Lleguen A los emprendedores Es un tema Que hay que Trabajarlo Muy 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 fino La Federación De Cajas Estuvo Trabajando Una propuesta De que a través Del tesoro Se transfieran Vía municipalidades Que son Los accionistas Y propietarios Únicos De las cajas Recursos Para ser Transferidos A las cajas Municipales A fin de Fortalecer El patrimonio Y esto Te permitiría Pues Apalancarte Con mayores Recursos Ahora Respecto A los márgenes De tasas De interés A los Microempresarios Es un tema Desde mi punto De vista Personal Tú sabes Y Por la formación Que también Tienes Es que A mayor riesgo Pues Mayor tasa Y el microcrédito Entenderás Que es un crédito De alto riesgo Y por tanto Nos permite Tener que cubrir Nuestros costos Operativos Y más aún ¿No? En Amazonía Como te señalaba Los costos Operativos Son mayores No es lo mismo Colocar 100 créditos En costa Que 100 créditos En Amazonía Acá tenemos Que recorrer Mayores distancias Y hay un Presidente De una caja Hermana Me decía Que hay que ir Con Pequepeque A dar un crédito Resulta ya Muy extremo Eso también ¿No? Porque ya pongo En riesgo También a los Trabajadores Pero es así ¿No? Tenemos localidades De escaso desarrollo Como la frontera La frontera La frontera Norte El país Que significa Cabriococha Por ejemplo ¿No? Es que la provincia Ramón Castilla Y eso que no llegamos A la provincia Del Putumayo Donde las distancias Son mucho más largas Pero también Esa gente Esos microempresarios Requieren De la presencia Del Estado A través del microcrédito Y estamos En ese esfuerzo ¿No? Por eso Te decía Al inicio De mis palabras Hacer Inclusión financiera En Amazonía Es bastante complicado Y hay que vivirlo ¿No? Porque Alguien decía Que los únicos sitios Que los ríos son secos Es en el mapa Muy cierto Muy cierto José Luis ¿No? Es cierto José Luis ¿Qué crees Que el gobierno ¿Crees tú Que el gobierno Corporativo En las instituciones De microfinanzas Actualmente Es fundamental En la marcha Y gestión? Yo creo Que sí A ver Creo que Un buen gobierno Corporativo Posibilitaría Que las cajas Crezcan Con un mejor nivel De armonía En esa relación ¿No? En el caso Creo que es Un Diría yo Es un tema General Que las cajas O al O no citar A todas Pero muchas De ellas Tenemos problemas A nivel Gobierno Corporativo Me parece Que el accionista El único Accionista En este caso Todavía no ha Entendido El papel Que le corresponde Desarrollar Ellos están Pensando De las utilidades Que las cajas Le deben Proporcionar Y creo Que eso No debería Ser el foco De su atención Porque ya Las cajas De por sí Hacen ya Trabajo social A través De los En el caso Caja Mainas Con 40 mil Créditos Con 160 mil Clientes En ahorros Estamos haciendo Ya trabajo Social No necesitamos Transferir Al municipio Para que a través De una pequeña Obra Que haga el municipio Haga labor social Nosotros Cajas Las cajas Hacemos Desde el día a día Labor social Apoyando A los microempresarios Porque a través De un crédito Al microempresario Estamos mejorando Las condiciones De vida De ese poblador De esa familia José Luis Ya que tocamos Gobiernos corporativos Y accionistas Explícanos un poco Para que nuestros Televidentes Conozcan En sí Cómo está Conformado Las El organigrama De una caja Y referente A los accionistas Porque se habla De accionistas Pero Mucho Se comenta Sabemos nosotros Que Hay Accionistas Pues El accionista Mayoritario Es Estado Y Privado Un poco Queremos que nos expliques Para que la gente Pueda entender Referente Cómo está conformado El accionariado De una caja En la mayoría De las cajas El único accionista Es el municipio ¿No? Se malinterpreta A veces Y creo que es Labor de docencia Que los regidores Se consideran Accionistas Y eso no es cierto Porque el único Accionista Es el municipio En el caso De Cajamainas Hace 35 años Que se creó Cajamainas Fue con el aporte Patrimonial Del municipio Provincial De Cajamainas Que en ese entonces Pues significaría Quizás ahora Un sol El aporte Patrimonial Actualmente Cajamainas Tiene un patrimonio Casi de 92 millones De soles Producto De la capitulación De utilidades Y a pesar De haber repartido Utilidades También al accionista Único Que por ley Nos obliga Entonces El accionista En este caso El municipio Es uno de los De las patas De la mesa La otra pata Es la gerencia Mancomunada Y la otra pata Es El directorio En el caso De Cajamainas Sin temor A equivocarme Creo que el éxito De nuestra caja Ha sido Esta relación Que tenemos Directorio Y gerencia Mancomunada Un directorio Con seis miembros Actuales No hemos podido O no se ha podido Cumplir Con el séptimo Miembro Son siete miembros Del directorio Ahora somos seis Solamente La mayoría No ha podido Designar A un director más Y tenemos Un directorio Que me acompaña Ya en los últimos Siete años Que estoy de presidente Y una gerencia Mancomunada Consolidada De tres gerentes Que también Nos acompañan En los últimos Años De tal manera Que esa Vamos a decir Simbiosis Entre directorio Y gerencia Mancomunada Nos ha permitido Alcanzar Los logros Que con Mucho orgullo Cajamainas Refleja En sus indicadores ¿Cómo analizas Al sistema De las cajas Municipales En el corto Plazo Desde una Perspectiva De impulso Y fomento De la inclusión Financiera Yo creo Que las cajas Representan Un porcentaje Importante De la inclusión Financiera Actualmente El sistema De cajas Está representado Por 11 cajas Algunas cajas Por su misma Posición En la geografía Nacional Tienen mayor Preponderancia Que otras Sin embargo Todas apuntamos A lo mismo Como les digo Como te digo Abel Unas En mayor medida Con mayores Posibilidades Para tener Una referencia Nomás Que no me No me No me hace Chico Pero comparada Caja Maynas Con la caja De mayores Activos Es 15 veces Menos Que la caja De mayores Activos Pero tenemos Realidades Diferentes Nosotros Estamos en Amazonía Y eso Es un Pilar Que mientras Está en Caja Maynas Queremos Desarrollar Caja Maynas Tiene que ser El referente En Amazonía Conocemos El mercado Tenemos Competencia De las cajas De las cajas Hermanas La competencia Está abierta Para todas Sin embargo Considero Los estás Invitando Caja Maynas Por la trayectoria Que tienen Los estás Invitando A su cancha Perdón Los estás Invitando A tu cancha Ya tenemos Presencia De las amigas Cajas Tenemos Al frente De la principal Tenemos una caja Pero no nos Amilana Eso La competencia Es buena Es buena Porque te vuelve Más competitivo Es completamente Cierto Por supuesto A pesar de ello Seguimos en esto Pero yo te digo En Amazonía Caja Maynas Tiene Su sitial No nos olvidemos Que Caja Maynas Ha sido considerada Como patrimonio Financiero De Loreto Así que eso Ese título No nos quita nadie Qué bueno José Luis Y hablando De la inclusión Ustedes Como Caja Maynas ¿Qué porcentaje De inclusión Financiera Han realizado? Bueno En Amazonía Lo que significa El corredor Que tenemos Nosotros Creo que tenemos La mayor presencia En todo el corredor ¿No? Como te digo Tengo ¿Cuántos? Cuarenta y tantos Mil clientes En créditos Tenemos 160 mil Clientes En ahorros Porque normalmente Pues a veces Solamente Direccionamos A la caja Como prestadora De recursos Y no solamente Eso La caja También capta Recursos El público ¿Y qué obedece A qué? Obedece A la confianza Que tiene Los saldos Que tenemos En colocaciones Digo En captaciones Demuestran La confianza Del público En todas Nuestras agencias Tenemos Actualmente 23 agencias Estamos En ese proceso De expansión Ustedes actualmente Tienen 23 agencias Y para este año ¿Con cuántas agencias Piensan cerrar? ¿O han pensado cerrar? Con 30 ¿Con 30? ¿No? Sí Ya Está autorizada Por SBS Como 6 agencias Y las otras En estudio ¿No? Conversaba Hace poco Con el gerente De administración Vamos a hacer Una visita En los próximos Días A zonas Nuevamente El nicho Amazónico Para ir viendo Cómo llegamos A algunas localidades Que todavía No acceden A la presencia De Cajamainas Como es Villarrica O Zapampa Chachapoyas Jaén Hace poco Hemos abierto Hemos inaugurado El lunes De esta semana Hemos ya Aperturado La oficina De la Merced De esa manera Estamos Con ella Ya pues 24 Agencias Que están operando ¿No? Y con eso Cerramos un poco El corredor Nozatipo Pichanaki Así que estamos En eso A ver De verdad A mí me emociona De estar En la dirección De esta Entidad Y de verdad Miro con mucho optimismo El futuro De nuestra Caja Hablando de optimismo José Luis ¿Cómo impactó ¿Cómo impactó La morosidad Después de la pandemia A Cajamainas? ¿Y qué acciones O qué Qué es lo que están Ustedes realizando Para poder mejorar Esos indicadores? Te decía Abel Que Parecería un Contrasentido ¿No? Después de la pandemia Hemos tenido resultados Demoras Mucho más bajos Que prepandemia O sea Nuestros indicadores Actuales Están por debajo De las épocas De prepandemia Eso ha significado Un trabajo Muy fuerte El lado De recuperaciones El área De negocios Lo que Nos ha permitido Como te decía En un momento Llegar a Un indicador De El mes de marzo De 5.12% Demora Por debajo Del sistema De cajas Que está bordeando Los 5.60 5.55 De mora ¿No? Teniendo en cuenta Que hay cajas Las cajas grandes O las cajas De mayores activos Que tienen Moras por debajo Del 3-4% Lo cual nos pone A nosotros Como Cajamainas Siendo una caja De menores activos En una posición Muy expectante Como te señalaba Si hablamos De indicadores Ocupamos el quinto lugar Dentro de las 11 cajas En indicadores ¿No? Ha habido Mucho movimiento En 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 el crecimiento De las cajas ¿No? Unas Que en realidad Se veía Que estaban bien posicionadas Y Hoy nos damos cuenta De que La que estaba En cuarto Quinto lugar Ahora está En tercer lugar O sea Una cosa La pandemia Aceleró Muchos procesos Internos Para que ellos Tengan Un aceleramiento Y un crecimiento Más rápido ¿No? O sea Sí Sí Bueno Como te decía A las soluciones ¿No? Porque hoy en día Esto se ha vuelto Muy tecnológico La digitalización Creo que muchos Antes La prepandemia Lo veíamos Como que A futuro Duró unos cuatro Unos cuatro Cinco años Pero La pandemia De una u otra manera Hizo que se acelere El proceso De desarrollo De soluciones Innovadoras Y eso Ha hecho De que Tengan Mayor Captaciones Y también Captaciones De clientes Y incrementar Las colocaciones Ustedes ¿Cómo ven eso? Te lo dije No creo que Este es un tema Para nosotros Una caja Vamos a decir De menores activos El proceso De transformación Si bien es cierto Estamos metidos En esto En esta ola Como te decía En este proceso De cambio Para nosotros Todavía va a ser Un poco más lento Te señalo Y no por Por afán De sentirme Menos Pero Los departamentos De Loreto Ucayal Y San Martín Donde está Nuestra fortaleza De agencias Representan A nivel De país Los menores Indicadores De índice De Desarrollo Los departamentos De Loreto San Martín Ucayali En el último Análisis Representan Los menores Indicadores De desarrollo Sin embargo A pesar de eso Estamos ahí Y somos Pues Una caja Que es muy Sus indicadores Reflejan Bastante expectativa El día de hoy Me parece Que en el diario Gestión Aparece Unas estadísticas Y nos ponen A caja Mainas En ese Top De las cajas A pesar Como te digo De las dificultades Que tenemos En la presencia Amazónica Tú sabes El país Se ha desarrollado De manera Muy Segmentada ¿No? Costa Cierra Cierra Y silva Cada una Tiene pues Su propia Realidad Desgraciadamente Vivimos en un País Multidiverso Y quizás Sea la Potencialidad De otro País Eso Pero el desarrollo Del país Como desarrollo No ha sido Equitativo Los Departamentos De costa Tienen pues Conectividad Para que tengas Una idea La única ¿Sabes cuántos kilómetros Tiene Loreto De carretera? No Si no contamos Las carreteras De los Petroleros Solamente Nos vinculan 94 kilómetros Los que es De Inquitos A Nauta ¿Y qué es Nauta? Nauta es La provincia Más grande De Loreto Con la menor Densidad Poblacional Pero tiene Una riqueza Loreto Loreto Me refiero A la provincia De Loreto Nauta Esta Es la zona Petrolera Es la zona Más deprimida Del país Pero bueno A pesar de ello No quiero ser Rastimero en esto Pero estamos trabajando Esa es la fortaleza De Cajamay Usted es bueno Claro Y eso yo Aprovecho esta oportunidad Abel Para testimoniar El afecto Y el reconocimiento A los 650 Trabajadores Que tenemos De Cajamay En todas las Provincias Que estamos ¿Tú consideras Que la educación Financiera Es importante En el país? Por supuesto Por supuesto Por supuesto Mira Creo que el éxito De toda familia O de toda edad familiar Debería ser Ceñirse A gastar Lo que genera Como ingresos En función de eso Dejar un remanente Para poder Cubrir cualquier gasto Que pueda devenir Por el propio Por las propias Circunstancias Que se presente En la vida Creo que el tema De inclusión Financiera Debería ser Un tema Tanto en la universidad Y en los colegios Porque de ahí Comenzamos A formar Una nueva sociedad Nuevos empresarios Por eso considero Que el tema De la educación Financiera Debe ser Es vital Nosotros A través De nuestros Link Hacemos algo También De educación Financiera Pero Queremos Que sea Mucho más amplio Claro Ustedes Como caja Pues Como cajas Y muchas De las instituciones Del segmento Microfinanciero Pues Es importante El acompañamiento Sobre todo Hoy en día Hace unos días Estaba conversando Con Un economista Muy reconocido El cual Comentaba que De cada Diez Emprendedores Tres Solamente Sobreviven ¿No? Y siete caen Pero De esos tres También son Golpeados Por Uno Entran a que Tienen que Formalizarse Son Emprendedores Que llevan a la etapa De formalizarse Pero también El Estado Pues A través De la SUNAT Tiene que pagar Impuestos Regularse Y si saca un crédito Más Entonces Esos tres Que quedan Imagínate Cómo salen Adelante Por eso Te preguntaba Si Caja Mainas Como el resto ¿Qué tan importante Es El acompañamiento ¿No? De Cultura Financiera A estos Tipos de Emprendedores Subsistentes ¿No? Sí Hemos tomado En serio Este tema Y estamos En ese proceso También De acompañar A los clientes Te digo Que tengo Como 40 mil Créditos De los cuales Pues Debo tener 30 mil 36 mil Clientes ¿No? Y eso Es nuestro Propósito De acompañarlos De acompañarlos En este proceso De crecimiento Nuestro ticket Promedio Adel Es de 5 mil Soles En microcrédito ¿No? Entonces Entenderás Que con 5 mil Soles Comenzamos A generar Pues Empresa Nuestra Aspiración Es que estos Microcréditos Se vayan Convirtiendo Pues En medianas Empresas Y tenemos Ya Algunos Referentes Exitosos No Y de hecho Y de hecho Que en el mercado Pues Esos clientes Exitosos Una vez Que ya Las cajas Los Los Alinea Los formó Ya crecieron Y muchas veces Entra pues El tema Ya del De la banca ¿No? La banca Ve a esos Buenos clientes Que ya tú Los formaste Durante mucho tiempo Hiciste toda la inversión Todo el trabajo Y Se van con ellos Te los quita ¿No? Entonces Ese es un problema Que ocurre En todas las cajas ¿No? En el segmento micro ¿Qué acción Crees tú Que deberían Hacer Para evitar Esos tipos De 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 Fuga De clientes Es bien complicado Eso ¿No? Es bien complicado Tú lo formas Lo comienzas A hacer crecer Y de pronto La banca Los captura ¿No? Entonces ahí Tienes que haber Un trabajo De fidelización ¿No? Los otros Escuché A un Presidente De caja Que cuando tú Entres a caja Podrás salir Pero tu corazón Se quedó en caja Eso queremos También de los clientes ¿No? Pero para llegar a eso Hay que Fidelizar a los clientes ¿No? Hay que trabajar Hay que trabajar mucho De la mano Yo creo que es un trabajo Arduo Que nos corresponde A nosotros Hacer entender Que la caja Siempre estará A su lado ¿No? Si bien es cierto Señalabas tú Un momento Las tasas Podrían ser Quizás un poquito Más Altas Que el sistema Bancario Pero hacerles Entender a ellos Que al final Mientras la banca Tradicional Utiliza recursos Que no son Del público Nosotros El 94% De nuestras colocaciones Obedecen Al dinero Al público Y el dinero Al público Significa pues Una tasa de interés A diferencia De los bancos Que bueno El empresario O el dueño Mete la mano Al bolsillo Y invita recursos Yo tengo que pedir Al cliente Que deposite Un poco más Para poder colocar Para tener mayor liquidez Así es Es de hecho ¿No? Ese es uno De los problemas De los grandes problemas Que se vienen suscitando ¿No? Pero José Luis Ya que tocamos Ese punto ¿Qué crees tú Que debería ser En este caso El Estado El Estado Para Para canalizar Esa ayuda A estos Emprendedores ¿Qué crees tú O sea Tu opinión ¿Qué crees tú Que debería ser Para que El Estado Pueda canalizar A través de las cajas De las cooperativas De las PYMES Unamipe A través del Ministerio de la Producción Significaba A grosso modo Más de 1200 Soles Con los gastos Notariales Eso hace difícil Pues que un empresario Que tiene un capital Inicial Pues de 3000 4000 Soles Pueda distraer La mitad De esa inversión Pues en gastos Administrativos Yo creo que ahí El Estado Debería ser Más promotor De las microempresas Cumple su rol Actualmente Creo yo Pero creo que ahí Debería poner No olvidemos Que casi el 80% De las empresas En el país Son Microempresarios Entonces ahí El Estado Debería fijar Su atención A fin de Posibilitar El crecimiento De este sector Y formalizarlo El gran problema También en el país Que mucho De la informalidad Se acusa A los altos Costos Administrativos Pero creo yo También Que mucho Tiene que ver Con la mentalidad Empresarial Muchos empresarios Intentan Sacarle la vuelta Al Estado Y creo que eso También habría Que ponerle La balanza Creo que por ambos Lados Deberíamos trabajar El hecho De facilitar El acceso Pero también Ser muy duro Con aquellos Que a pesar De las facilidades Que le brinda El Estado No cumple Pues con su compromiso Es correcto Pero también Creo que Como bien mencionas Estas personas Que nacen Estas personas Emprendedoras Nacen con su negocio Emprendedores Si no tienen El apoyo Del gobierno Pues que Esos emprendedores Les cuesta mucho Salir adelante Porque Pagar los impuestos A la SUNAT Y alquileres Y se saca Un préstamo O sea Los préstamos A veces Son un poquito Caros Dependiendo El nivel De riesgo El apetito De riesgo También que La institución Vea sobre Ese posible Cliente ¿No? Entonces Es bien complejo Todo este proceso Pero esperemos Pues que Esto Mejore para Todo el segmento Microfinanciero Bueno José Luis Ha sido Un gusto Poder Platicar contigo Saber un poquito Más De tu Experiencia Y los años Que ya llevas Como presidente De Cajamainas Gracias Abel Gracias de verdad Para mí Esta oportunidad Me brinda Por segunda vez Estar aquí En Cajamainas Ha significado Pues una experiencia ¿No? Tengo ya Como 11 años En el sistema Y de verdad Aprendió a querer ¿No? A esta Institución Y creo que Dejaré acá Mis huellas Pues ¿No? Eso es lo que Aspiramos ¿No? Hacer referentes Cuando tú vas Por una institución Gracias Abel De verdad Muy 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 Congraculado Con esta invitación Que me hiciste Y desde el primer momento Te dije que sí Vamos a Conversar algo Y Expresarte Lo que yo Veo Desde mi perspectiva Como presidente De Cajamainas Gracias En nombre de Cajamainas De todos sus servidores Y Que no sea la última Estaremos conversando siempre Así será José Luis Tomo tu palabra Bueno José Luis Fue con nosotros Estuvo el señor José Luis Alegría Presidente De la Cajamainas Bueno amigos Espero que Les haya agradado La entrevista El día de hoy Y Ya nos veremos El próximo lunes Hasta lunes Chau Chau Chau